El año 2020 nosotras, con una compañera de Nicaragua, en plena pandemia decidimos fundar la red latinoamericana y del caribe de mujeres trans, Red Femí Trans Black, que habla sobre la migración de las mujeres trans. Porque las mujeres trans, como te dije, hemos migrado desde siempre, simplemente que no se había visibilizado. Entonces, el año 2020, en plena pandemia, nosotras nos dimos cuenta que muchas de nuestras mujeres trans migrantes no tenían dónde vivir, tenían problemas para alimentarse porque estaban cerradas las calles, estaba cerrado el ejercicio del trabajo sexual y no había la política de favorecer a las personas migrantes. Si no tenías documentos, no podías ejercer o recibir ningún beneficio del Estado. Estamos al margen de muchas cosas que ocurren. Entonces, muchas veces creen que estamos en lugares que no debiéramos estar. Como por ejemplo, nos ponen en ciertos lugares que no nos corresponden. Más que nada por el tema de que no estamos dentro de una escala social establecida. Las mujeres trans no existimos dentro de la escala social. Y por eso yo creo que también la vulnerabilidad es súper fuerte. Porque entrar a un país donde no tienes documentación, entrar en forma irregular al país, no poder acceder a la salud como lo puede acceder cualquier persona que está regularizada en Chile es súper complicado. Nosotras estamos en Colombia, Ecuador, Venezuela, en zonas muy estratégicas de paso. Entonces, hemos ido formando un paso para contactar las compañeras que pasan, tienen necesariamente que pasar por ese lugar. Entonces, así nos vamos contando, nos vamos informando y vamos revisando de que tengan una migración segura, aunque entren en forma irregular. La migración yo no la veía. Yo la veía como algo lejano antes de darme cuenta que yo fui migrante interna durante 20 años en Santiago. Porque tú puedes estar dentro de tu país, pero cuando te vas de tu ciudad a otra ciudad a iniciar, es una migración interna y ahí te das cuenta de que ya no estás en el lugar donde naciste y cuando retornas también te das cuenta que tampoco no te sientes perteneciente tanto ya del lugar porque ya te tratan como ah, ya volviste, pero tú ya te fuiste y no tienes lo mismo derecho. Entonces aprendí que una donde esté tiene que estar pagada y plantada y darle porque aunque seas a lo mejor de tu lugar y te haya ido retornado, ya te siguen viendo como migrante.